Miguel Rus ha sido reelegido esta mañana presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla en su segundo mandato al frente de la entidad. Ostentará el cargo gracias al respaldo unánime de la Asamblea Electoral que se ha celebrado esta mañana en la Caja Rural del Sur. El empresario sevillano ha tenido tiempo para criticar las ordenanzas fiscales aprobadas por el Ayuntamiento y el decreto para la contratación pública socialmente responsable. Según Rus, ambas medidas municipales perjudican los intereses de las pymes locales en las licitaciones públicas, Rus dice no estar de acuerdo con la subida de impuestos ya que lo único que a su juicio provoca la subida de la presión fiscal es el desánimo para la creación de empresas, lo que paraliza el crecimiento del empleo. Por otro lado, Rus considera que las nuevas cláusulas sociales de los contratos municipales entran en un territorio que corresponde a decisiones de las empresas y cuya aplicación tiene que hacerse voluntariamente y no bajo la sospecha municipal. Pues le tenemos con nosotros al flamante presidente de la Confederación Empresarial Sevillana, señor Miguel Rus, muy buenas noches. Buenas noches. Felicidades por esa aclamación y proclamación al mismo tiempo como presidente que bueno, significa muchas cosas, ¿no? Que le encomienda a los empresarios, sobre todo continuar con un proyecto que ya estaba iniciado. Pues sí, la verdad es que después de cuatro años muy duros, muy complicados de reestructuración con medidas muy difíciles y muy dolorosas, pues bueno, hemos conseguido reestructurar la situación y hoy día es una situación saneada, viva y con futuro. Hace unos cuantos días, en una entrevista que usted mismo concedía a este periódico, al Corredo de Andalucía, decía que uno de sus objetivos es encontrar un equilibrio en las cuentas de la Confederación de Empresarios de Sevilla. ¿Para cuándo cree que se podía cumplir este objetivo? Bueno, hoy hemos aprobado los presupuestos del 2016 y ya son unos presupuestos equilibrados y con un pequeño superávit. Luego estimamos que después del esfuerzo que hemos hecho y el equilibrio entre los ingresos y los gastos, salvo este año 2015 que nos ha surgido un extraordinario, pues ya en el 2016 los presupuestos equilibrarán. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro y nuestro objetivo no es pérdida o beneficio, es tener un equilibrio entre nuestros ingresos y mejorar los servicios a nuestras asociaciones y a nuestros empresarios. Sí, pero decía usted que estaba muy bien aquello de aplicar la filosofía empresarial precisamente a la agrupación de los empresarios, ¿no? Que así era como se iba a conseguir eso que ya han conseguido hoy, según nos cuenta, ese pequeño superávit. Pues la verdad es que sí, lo hemos conseguido y además basando la mayor parte del presupuesto en las cuotas de nuestros asociados y esa es la clave, que dependemos, tenemos independencia financiera, tenemos saneadas las cuentas y tenemos muchas cosas que hacer y muchas cosas para mejorar y facilitar al inversor y al empresariado tan necesario para nuestra economía y para nuestro empleo. Por ejemplo, ¿de qué adolece la empresa sevillana? ¿Necesita un cambio de mentalidad, de cultura? ¿Ha aprendido también el empresario en estos tiempos de recesión económica, de crisis? Pues la verdad es que hemos aprendido todo, ¿no? Porque el que no haya aprendido ha muerto en estos ocho años de crisis. Entonces hemos aprendido, algunos, digamos, con mayor castigo, con mayores palos o mayores circunstancias complicadas, pero sí, el empresariado sevillano es un empresariado preparado y en lo que he insistido en el discurso de la asamblea de esta mañana y también quiero insistir ahora en cómo tenemos que colaborar más, cómo tenemos que ver cómo coordinarnos mejor entre nuestras empresas y cómo buscar qué es lo que nos une para que nuestras empresas, que tenemos un 97% de pymes, tenemos que ver cómo nuestras empresas aumentan en tamaño y eso será mayor garantía de que sean más competitivas y sean más viables en el largo plazo. ¿Y para eso estaría, por ejemplo, en su hoja de ruta cambiar el modelo productivo de nuestras empresas? Bueno, como decía en la entrevista que hice con el correo hace poco, yo lo dije muy claro, el cambio de modelo productivo es dar más facilidades para que seamos más competitivos y lo que tenemos es que mejorar y facilitar las ventajas que tenemos y las posibilidades que tiene nuestra provincia de Sevilla para ser más competitivos y tenemos que salzarla, tenemos que estrujarla y tenemos que aprovecharla. Si no las aprovechamos y no damos esas facilidades, será muy difícil. Es decir, los cambios de modelo productivo es una frase hecha, pero es una frase muy complicada. Para eso tenemos las administraciones y también las confederaciones de empresarios que ayudar y que indicar por dónde podemos ser más competitivos y tenemos muchas posibilidades. Claro, pero me refería en todos los sectores para no depender, por ejemplo, tanto del turismo, apostar más por la industria y por otros sectores. Por supuesto, pero decimos que queremos más industria, Sevilla es industria, necesitamos más industria, pero ¿qué es clave para la industria? La distribución, la logística y para ello necesitamos ser más competitivos en esos costes de distribución y de transporte. Y para eso necesitamos el dragado del río para que puedan entrar los barcos de tamaño medio, de 20.000 toneladas. Y si no es así, desgraciadamente repercutirá en los beneficios empresariales, en atraer a menos inversores o tener que bajar los salarios. Y eso repercutirá negativamente en nuestro estado del bienestar. Ya por último, señor Ruz, ¿ha quedado claro lo que usted piensa en torno a las llamadas cláusulas sociales de contratación del Ayuntamiento de Sevilla? ¿Pero hay una interpretación que quepa hacer también en ese sentido de un alejamiento por parte de los empresarios con relación al Ayuntamiento de la ciudad? No, simplemente, como comentaba esta mañana a vuestros compañeros también, como presidente de los empresarios, nunca puedo estar de acuerdo en la subida de los impuestos. Es que ya estamos superaficiados desde el punto de vista de la fiscalidad a las empresas. Entonces, todo lo que sea subir impuestos en unos momentos en que estamos en un cambio a crecimiento económico, lo único que puede hacer es desactivar el que haya más emprendedores y más empresarios. Y con respecto al pliego de cláusulas sociales, bueno, en la SES llevamos tres años con el Premio de Responsabilidad Social Empresarial, promoviendo, hemos creado la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, hemos creado un foro de empresas responsables, y ¿cuál es la finalidad? El cómo ayudar a nuestras pymes a que vayan poco a poco asimilando ese camino, guiándoles y ayudándoles con una hoja de ruta. Pero si de la noche a la mañana se ponen unos pliegos de cláusulas sociales, ¿qué es lo que me preocupa? Que las empresas sevillanas que actualmente están trabajando para esas administraciones, si no les ha dado tiempo a adaptarse, pueden quedar fuera de juego. Y no podríamos entender, ni comprender, ni admitir que las empresas sevillanas no puedan licitar en su municipio. Entonces hay que dar un tiempo para que todos nos podamos adaptar. La responsabilidad social empresarial, totalmente de acuerdo con ella. Pero bueno, estamos en los grupos de trabajo con el ayuntamiento, estamos trabajando y seguro que encontraremos el camino adecuado por un fin que todos queremos, y es cada vez ser más socialmente responsable, porque es rentable para la empresa. Señor Miguel Rus, presidente de la Confederación Empresarial Sevillana, gracias por acompañarnos esta tarde, mucha suerte para estos cuatro años, porque tiene usted el respaldo unánime de los empresarios de la ciudad, pero eso conlleva también una enorme responsabilidad. Así que le deseamos suerte y estamos convencidos de que le veremos en este plato en muchas ocasiones. Cuando ustedes quieran. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches.